¿Qué pasa con Panamá? Probablemente en estos momentos en Panamá, más de la mitad de las búsquedas en Internet se realizan ya desde un dispositivo móvil. Por lo tanto, Panamá es líder latinoamericano en penetración de móviles y está a la cabeza de la conexión de Internet a través de la telefonía móvil y eso solo es explicable gracias a un uso muy intensivo de las redes sociales a través de los dispositivos móviles. Yo diría que YouTube es un fenómeno muy relevante en Panamá, pero seguramente Facebook y Twitter se llevan el liderazgo de las redes sociales. Hay una cultura muy interesante respecto a las imágenes. Los panameños comparten muchas imágenes, muchas fotografías, muchos enlaces y hay redes sociales que favorecen especialmente esa sociabilidad a través de las imágenes. Les gusta compartir momentos de felicidad, momentos con amigos, con la familia. También les gusta hacer denuncia política o crítica política y para eso el link y la fotografía actúan como un poderoso ecosistema que favorece una sociedad más crítica, más exigente, más comprometida con su tiempo y con la propia realidad del país. El error es considerar que una red social es un lugar solo para hablar. Una red social es un lugar para hablar, para escuchar, para intercambiar. Es un espacio horizontal y dinámico, no un espacio en el que uno tiene sencillamente que hacer saber su voz y dejar saber su opinión, sin importar. La red social es un gran espacio para escuchar. Y es una de las principales cosas que hacemos en las redes sociales, ver lo que dicen los demás, escuchar, leer, visitar enlaces. En el fondo, estamos receptivos. Por lo tanto, el principal error sería no comprender esto. Otro error importante sería no comprender las etiquetas sociales de la buena conversación. Evidentemente, el lenguaje eso es, el insulto, la agresividad, el bulo, la infamia, la mentira, todo eso está muy penalizado en la sociedad digital. Y por lo tanto, quien utiliza las redes sociales con ese propósito, acaba perdiendo y acaba siendo rechazado por el propio ecosistema digital. Y el tercer error es no comprender la íntima interrelación que hay entre redes. Twitter, Facebook, YouTube, blogs, etc. Todo eso está muy interrelacionado y por lo tanto, cuando uno no comprende que todo esto es un enjambre, un ecosistema de enlaces y de relaciones, no las utiliza bien. Y no utilizar bien el potencial, digamos, relacional del enjambre de redes es uno de los principales errores.